El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará un memorándum a las Secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda, por el que les instruye buscar la manera para que quede sin efecto la reforma educativa, en tanto se llega a un acuerdo en la materia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió a reconstruir en cinco años la Catedral de Notre Dame en París, que resultó gravemente dañada por un incendio. Las reuniones de doctores en el país siguen su curso, debido a que en 28 hospitales los especialistas no han recibido el pago de las quincenas atrasadas, informó Eva García Armendariz, representante de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes. La Comisión Ambiental de la Megalópolis decretó esta tarde la fase 1 de contingencia ambiental, pues el índice de contaminantes se ubica en 154 puntos de ozono. Ante ello, este miércoles 17 no circulará ninguno de los automóviles con holograma 2 de verificación vehicular. Ajax de Ámsterdam eliminó a la Juventus del portugués Cristiano Ronaldo, tras derrotar los 2-1, 3-2 marcador global, en los cuartos de final de la Champions League del fútbol europeo. A pocos días del estreno mundial de Avengers Endgame, escenas con detalles clave del filme de los hermanos Anthony y Joe Russo circulan por las redes sociales, lo que desató molestia entre los fans de la saga. Una misión arqueológica rusa realizó un descubrimiento único durante la excavación de una antigua necrópolis en el oasis de Fayún, en Egipto Central, un cementerio que se remonta a los siglos IV y V después de Cristo. Notimex, comunicación global.